señor con la cerveza con yo no está la foto aquí estoy poniendo fotos también aquí está no jodas los hijos ve ahí está su tío no joda está el hombre más rico de la región el segundo armado que robó una puerta que todo el video también estoy tomando fotos por coñazo ahí ahora sí digan billetes y y y y y y no 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 no